¡Hola! Bienvenidos a Banderos de Cocinar. Hoy, cocinaremos mucha comida especial party. El primero plato que prepararemos es el pollo picante. Los ingredientes para el pollo picante son la salsa de abelero, clavos de ajo, sal, el polvo de curry, paprika, aceite de oliva, jugo de limón, tomillo, y al final, pollo. A mí me encanta pollo. Sí, yo también. Ah, pollo. Ah, nosotros hemos marinado el pollo anoche. Ahora, el pollo y todos los ingredientes están en este tazón. Sí. El siguiente paso es preparar el pollo para cocinar el pollo a la parilla. ¡A la parilla! ¡A la parilla! ¡A la parilla! ¡Cocina el pollo para ocho minutos en cada lado! ¡Cuidado! La parilla tiene mucho calor. ¡A la parilla! ¡A la parilla! Y me encanta mi computadora portátil. Con mi computadora portátil, puedo leer mi correo electrónico, conectarme al internet y a las páginas web, usar los servicios de búsqueda y jugar los juegos interactivos en línea. El software de Apple es excelente porque tiene un programa antivirus. El tamaño de la memoria es grande para videos, música y el programa de Skype. ¡Hola! Soy un Mac y tengo ocho años. ¡Adiós! ¡Hola! Nuestra receta para salsa es muy fácil pero es muy rica también. ¡Ah, sí! Necesito tres tomates, colander, sal, una cebolla, jugo de lima, pimientas chiles y pimientas negras. ¡Corta la cebolla y los tomates! ¡Córtalos! 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 Las cebollas son... bueno. ¡Mmm! ¿Sí? ¡Sí! ¿Y qué son los tomates? A mí me encantan los tomates. ¿Y tú? Sí, un poco. ¿Y ustedes? ¡Ah, también! ¡También! ¡Ok! Combina las cebollas y los tomates... ¡Los tomates! ¡En un... colador! ¡Colador! ¡Los tomates! ¡Basquetball! ¡Sí! ¡Basquetball! ¡Ooh! ¡Oh! ¡Dos puntos! ¡Liqui, voy a ti! ¡Dos puntos! Ok, y el resto? Ah, sí, sí, así, déjenme allá. El resto, el resto. Tomates, tomates para la salsa. Rapidamente, ¿no? Ah, salsa es muy bien, muy bien. Ah, sí. Los tomates, bien. Y ahora pon el agua en el colador. Tú, tú ves, oh, sucio. Sucio, sucia. El agua. Bueno, y los mexicanos deshagué. Sí. Es bueno. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Pon los vegetales en un otro tazón. Sí. Ah, bueno. Y ahora combina estos ingredientes con el resto de los ingredientes. No. No. Hola, Lapsi. Lapsi es un pelo. Un pelo. Sí. Aquí. Sí. Y después de combinar, refrigera la salsa para cuatro horas para una cebola magnífica. Sí. 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 Necesito lavar mis manos porque el perro Lapsi. Ay, caramba. Es bueno que es lavar sus manos. Ah, es muy bien. Es excelente, Lapsi. Es excelente, Lapsi. Sí, es excelente. Ay, caramba, Lapsi. Ay, caramba. Y ahora, necesito mezclar. Necesito una cuchara. Mezclar mi salsa. Y en cuatro horas yo tendré una salsa rica. Hola. 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 Hola, caramba. La salsa es final. Qué bonita, ¿no? Ah, muy bonita. No. Muy bonita, muy bonita. No, verdad. Ah, verdad. Verdad. Y la salsa. La salsa. ¡Santa! Adiós. Adiós. Este es un anuncio para la humanidad. La crueldad que los animales sufren es horrible en Massachusetts. La MSPCA es bueno, pero la violencia contra los animales es muy horrible. Adapta un perro hoy. Estos animales necesitan su ayuda. ¡Ayuda! Hay muchos perros que no tienen un hogar en los Estados Unidos. Dona dinero para ayudar a los animales. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Qué estás comiendo? ¿Yo? Galletas de Toll House. ¡Ah! Ahora. Gracias para mirar Banderos de Cocinar. Hoy nosotros cocinamos comida para ti. Para ti. Para ti. Y ahora... Buen provecho. Buen provecho. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Buen provecho. 4 2 2 2 2 3 4 2 I said, hey, this is our birthright So be bought and so chipped off, ready to die We're ready to fight, we're going Bum, 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 away Bum, 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 bum We're going bum, 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 away Bum, 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 bum I can't drink but drive a-tankin'